Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer patitas de puerco misiotes, muy sabrosas. Los ingredientes son patitas de puerco, dos chilitos, chile guajillo, sazonador, hojas de aguacatito, un tiente de ajo, un cuartito de cebolla, muchos jitomachitos y conminitos. Los que la acompañen es cebolla morada, vinagre de manzana y orégano. Se ponen a hervir en una cacerola, los jitomates y el chile guajillo, que son dos. Les lavan bien las patitas de puerco, les tallan bien porque se les quita todo lo sucio. Estan bien lavaditas, las vamos a sazonar. Si no tienen el sazonador es pimienta, ajo, cebolla y sal. Así las empiezan a mover. Cada una de las piezas, le echan su sazonador. Y así las dejamos para quedar en saborcito. Ya que nos sazonaron y le echaron sal, nos dejan reposar 15 minutitos. Mientras hierve el jitomate y el guajillo. Con la cebolla, como esta la compré y me salió así como golpeada. Este, me quita este pedacito. Ya ven que en los super, luego, este, salen las cosas malas. O no, así como golpeadas. Y la van cortando así en rodajitas. Ni muy, este, gordas, ni muy delgadas. Así lo hacemos normal. Y así hacen con toda. En caso de que no encuentre, este, morada. Lo pueden hacer con, este, cebolla normal. La van poniendo en un, este, recipiente. Y así la separan. Así hacen con toda la cebolla o con la candura que ustedes gusten. Así que si pica, va Lucas. Sí, yo estoy queriendo. Pica mucho. Y ya le echan como un chorrito de vinagre. Este, 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 serían como dos cucharadas de vinagre. Un chorrito de agua limpia. Eso es como una cucharada. Un tantito orégano. Así lo, lo trituran. Con sus dedos. Y le ponen tantitas cosas. Y le dejan reposar. Chalita se hace como suavecita. Y agarra el saborcito. Saben muy ricos. Estas están picosas, pero ya al rato hasta se le quita el mejor. Las patitas ya se ha sazonado. En la olla express. Le echan más o menos mucho, porque como van a ser muchas patitas. Que las dejan que se caliente un poquito. Las van echando. Aquí las van acomodando para que las puedan mover. Las patitas ya están, las van subiendo y van a echarle las patitas. ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! Así la van moviendo. Aquí voy a entrar a doradita. Vamos a poner un poquito. Un chorrito, cochinito. ¡Esto es agroso! ¡Esto es agroso de cancele! ¡Esto es agroso de ganar! ¡Esto es agroso de ganar! ¿Tomate? Ya lo vamos a licuar, así van echando las piezas. Como es mucho jitomate, primero vamos a ir moliendo poco a poco, para que no se les caiga. Le echan poquito de la misma agua que le echaron. ¿Dónde hirvió? Le echan el diente de ajo y el cuartito de cebolla. Ya si gustan, acá hay personas que le gustan mucho con ajitos, le pueden echar tres dientes. Ya agarra de sus manos. ¡Dominos! Los ponitos. Ya que se desencolchó las piezas, ya éste, echan el jitomate, pero lo cuelan, así todo va colado. Así lo cuelan. Ya lo menean y lo dejan que se sazone bien. Si ven que está medio espeso, le echan un poquito más de agüita. Si, pero hasta que se sazone. Ajá, pero yo lo veo que quedó bien, ya. De caldito. Ah, y le echan este, la hoja de aguacate, échenle mucha, para que tenga saborcito. Si, sabor. Y así la dejan que se sazone bien. Cochinito, 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 cochinito. Ya te quieres comer por el cochinito, Lucas. Sí, muy chavosa. Si quieren, de gusto, le pueden echar un poquito más de pimienta. Así. Y sal. Al gusto. Al gusto le pueden echar dos, o una. Ahorita échele una, y ya ves. Si les falta, ya le echan a ustedes. Sí, porque no se les vaya a salar. Ajá, y así a las pobres patitas saladas. Echa un vaso de agua. Y ya lo vamos a tapar. Lo tapan bien. Con su válvula. Y ya lo dejan veinte minutos. Así en cama normal. Ya que empieza a sonar, lo dejan quince minutos. Y ya la apagan. Y así quedan. Las patitas de palco en mis llotes. Muy ricas. Para chuparse los dedos. Y yo me chupo mis garritas. Y le echa tu cebollita muy sabrosa. Así. Mmm. Ya se me escurre toda la garganta. Y recuerden. Nos vemos con mucho, mucho amor. Y mucho saborcito para ustedes. Y les doy gracias a todos los que me siguen. ¿Quieres añadirle SMB? ¿Quieres? ¿Qué? Un provechito. Vamos. Mmmm. Mmm.